En el día de hoy enfrentaremos a la patada contra la nueva pelota especial Los jugadores que utilicen la pelota tendrán que ponerse la skin de MrBeast Mientras que los jugadores que utilicen la patada se pondrán la skin Noob ¡Ven a qué culito que tiene! ¡Ole, ole, ole! Aquí la demostración, esto es mi mejor trabajo de presentación de la ESO, chavales, respeten SuperLavaSlide, LavaRash y LavaLand Dos mapas de carreras y un mapa de eliminación Pero antes de empezar a jugar este versus tan épico Pon el código H3Z en la tienda para que te toque ya la pelota, que la puedas desbloquear, amigo Mira, yo hago así y en la ruleta gratis me toca, efectivamente Ruleta clásica, fácil, sencillo Yo tiro aquí la ruleta clásica y me toca la pelota, efectivamente Mira, 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 ahí está Increíble, maravilloso, estupendo ¡Qué buen servicio! Empezamos con SuperLavaSlide y este mapa realmente se pasa muy rápido Con lo cual la patada no hará falta Pero, ojito, porque tenemos a mucha gente con la skin Noob ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos la skin de MrBeast? ¿Ni tenemos nada? ¿O qué? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Saltito por aquí, perfecto Ojo que llego muy bien la patada Es que aquí en este mapa no hace falta utilizarla ¿La puedo utilizar? Así, de repente, para pararme Ah, bueno, me he parado con... Claro, es que claro, no tengo puesta la patada Donde la tengo puesta normalmente Aquí, por ejemplo, este protip Tú ten en cuenta que yo puedo hacer el salto y puedo llegar aquí Pero es que con la pelota llegas más O sea, llegas del tirón O sea, que MrBeast estará en la final 100% Vale, llego ahora perfecto ¡Ojito con el protip del final! ¡Ah! Me salió malismamente Pero ahí está ¡Ojito que hay un MrBeast solo! ¡Bueno, bueno, bueno! Yo creo que esto ya está más que hecho Primer puntito para los de MrStumble Noob, sí, señor ¿Por qué mate? Bueno, no sé si hará gran cosa, pero... ¿Qué les pasa? ¡Ay, se ha caído! ¡Sí! Lo acaban de tirar ¡Qué bueno! ¡Ojo! ¿What? Estuvo cerca Primer puntito para MrStumble Noob Vamos a por la siguiente Voy a darle a partida normal Y lo que salga ha salido ¡Vamos para allá! ¡No! ¡Empezamos con Tiny Fall! Mala pinta tiene esto Veo que está más o menos ya equilibrado Hay gente con la skin de Stumble normal Hay gente con la skin de el MrBeast Y ojito porque este saltito puede ser clave Cuidado, pollosego, que va en primera posición Alguien que revela el camino Me la voy a jugar, me la voy a jugar, chavo No, voy a hacer proti, voy a hacer proti ¡Ojo, ojo! ¡No, me caigo, me caigo! ¡Ay, qué suerte acabo de tener, por favor! ¡Qué suerte acabo de tener, meto pelota! Y pasamos a la siguiente fase Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía ¡No, hombre! A veces soy una cosa pero bárbara ¡No! ¿Qué dices? Stumble Soccer con la pelota ¡Ostras! ¿Se podrá subir encima de la...? ¿Se puede subir encima de la pelotilla? O sea, de la portería No, creo, ¿no? En plan El Héctor tiene un reto que hacer Nada, pues se sube encima ¡No, chavales! ¡No subáis! Vamos a jugar ¡Ojo, ojo! ¡La pelota, la pelota, la pelota! ¡Epa! Bueno, 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 bueno Vaya completa locura esto Ya, cuidado Aquí hay gente que, claro Aunque sea amarilla o azul Tienen la pelota y tienen la patada Entiendo que estarán más o menos equilibrados O a lo mejor, pues, habrá tenido suerte algún equipo Y tendrá más de algún emoticono ¡La Kinley, la Kinley, la Kinley! ¡Wow! La pelota lo hace súper dinámico Ahora que lo estoy viendo O sea, de repente tú coges Esta, por ejemplo Me la llevo, me la llevo No sé O sea, puedes ir súper rápido ahora Vale, perfecto Nos acaban de meter un gol Eso no puede ser, caballero Eso no puede ser Vamos para atrás Porque veo que la gente no está defendiendo mucho 38 segundos Aún podemos hacerlo Están todas las pelotas en el campo rival Así que, ojito, que se puede colar un gol ¡Ojo, ojo, ojo esa pelota! ¡Wow! Es que podría rematar, tío Es que voy a rematar, voy a rematar, voy a rematar ¡Ay! ¿Qué dices? ¡Uy! ¡Que se mete esa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡La presión, la presión, la presión! ¡Se puede, se puede! ¡Oh! ¡Madre mía! La que acabo de tirar con la... ¡No, no, no, no! ¡Estor, no! ¡Dos, no! ¡No se acaban de meter otros chicos! ¡No! 3-0, chavales No pasa nada Vamos a ver quién gana Sí, la patada o la pelota ¡Ojito! Porque tenemos el Peris Race Tenemos a Hood Que tendrá puesta la patada Pero ojito porque la pelota Junto a Herné Mejilio Mira a Herné Mejilio ¡Oh, madre mía! ¡Herné Mejilio! ¡Cuidado que se cae! Tenemos a Hugo en primera posición Si utiliza bien la pelota Puede que sea suya Sin ningún tipo de problema Ojito porque parece Que no está utilizando la pelota Se la está guardando Vemos que tiene la última skin del pase Para tirar la pelota justamente aquí Sí, señor ¡Ay, ay, ay, Hugo! Primera posición para Hugo Antes se la lleva la patada Ahora puede que se la lleve Mi colega la pelota O no, antes se la lleva la pelota ¿Cuánto vamos? 2-0 ¡Ay, madre mía! No tengo ni idea Pero madre mía, Hugo ¡Qué salto con el Superman! Este hombre es increíble Se lleva la partida El Team Pelota Vamos 1-1 ahora mismo Cuidado Porque esto se pone ahora calentito Y es que voy a retar a alguien Con patada En un mapa en específico Block das legendario Ojito, Welts Porque tiene por aquí la patada Ha entrado primero Y yo con la pelota Pues le puedo echar con Body Block La verdad A lo mejor alguna salva La que otra se le puede complicar Porque sí Con la pelota Ojito Que el Body Block es muy bueno ¡Ojo a la Capibara! ¡Pum! Es que no puedo hacerle nada, tío Me tengo que esperar Welts, quédate quieto Y vamos a mostrar a la gente El Body Block Que se puede llegar a hacer ¿Vale? Bueno, a lo mejor No se puede hacer mucho Ojito que se cae Welts Pero se consigue salvar A ver aquí ¡Pum! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Buah! Se ha quedado ahí ¡Ojo, ojo, ojo, Wex! ¡Ojo, Wex! ¡Sale salvada! ¡Pero! ¡No! ¡Qué te... ¡No, no, 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 no! ¡Analty empatada! Me ha metido una patada Ya he conseguido Eliminarme Ya habéis visto Que no es buena idea Plantarle cara Justamente A la patada Cuando estás en salvada Porque te puede dar Perfectamente Y te vas Abajo Vamos con Abduction Avenue Y ojito Porque tenemos A mucha gente Con la skin noob Que tiene la patada Si gana otra vez patada Termina ganando el versus No quiero que pase eso Vamos a intentar Jugarlo lo mejor posible Ojito Saltito por aquí Está buena Pillamos por aquí esto Pim, pam, pum Vale, vale, vale Me gusta Mapa de carreras Es god Adiós Me ha hecho un backflip Vale, saltamos aquí Perfecto Llego aquí del tirón No llego del tirón Tengo que hacer esto Abducido por el alien Perfecto No llego con la patada No, no, no Ahí no renta utilizarla Y... Pum, 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 pum Pum, pum Ha sido como un lanzamiento Todo guapo de básquet Vale, viéndola así por encima Madre mía, buzica Ya está, ya estoy fuera Ay, qué miedo me da Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Tiramos por aquí La pelotilla de chilling Saltito por aquí Vamos por arriba Vamos por arriba Con tranquilidad Cuidado a Yuf Que le puedo dar Ojo Uf Bueno Puede que se caiga Ojo a Yuf Que lo acabo de eliminar Sí, señor Se cae Benihu Vale, bien Se cae otro más Ojo que se pegan entre sí Vamos ahí Sí, señor Se están cargando ellos mismos A sus propios compañeros Cuidado, Wealth Que se queda sin nada Se la acabo de liar también Y queda Iker Que no tiene la skin puesta Pero tiene la pelota Ay, madre mía Iker, 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 Iker Iker, Iker, Iker Como no ganes ahora Iker Te voy a meter una Cuidado con Wealth Que se pega con Oye, se acaba de pegar Con una mariquita Y no la acaba de afectar ¿Qué es esto? ¿Por qué tienen hacks Los de las patadas? Dos personas eliminadas Parece que no hay nadie sufriendo Pablo, Pablo, Pablo Pablo Pablo, hola, buenos días Estás bien Te acabas de chocar Contra un zumito de naranja Muy rico Pero Hola Adiós Hasta Pero qué Qué suerte que tiene este hombre A ver Fail Se cae fail No, tienen que ganar las pelotas Tienen que ganar las pelotas Por favor, Pablo Elimínate Nos está sacando los protips Acaba de tirar O sea, el chico lo que hace Es tirar animación Justamente En el zumo Un poquito antes Para que no la afecte Y ojito Porque está guardándose muy bien Cuidado con Sonics Ay, madre mía Qué miedo me está dando Sonics, por favor Tíralo, tíralo Tíralo, Sonics Hazte con él Vamos Sonics Sí, señor Se lleva la victoria El team patada No, el team pelota El team pelota Ahora mismo vamos Dos, dos Y cuidado porque está el ambiente Bastante tenso Veo por aquí en el chat A gente Ella picada, eh Se está picando Tienes cinco segundos Para decirme en comentarios Lo que ha puesto uno de este chat En el directo Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya, acabado Y a de paso Dar un fuerte like al vídeo Hombre, maquinote Claro que sí Má, soy famoso mamá Concha de tu madre Código J3Z J3J3Z Protip, ojito Ojito porque seguimos Hacia delante Vamos adelantando Poco a poco Y aquí lo que puedo hacer Es algo un poco arriesgado No lo voy a hacer mejor Era saltar justamente aquí Y hacer, pues lo he dicho Un pedazo de salto Increíble Lo que sí voy a hacer Es tirar aquí la pelota Madre mía La pelota Oh No, el bosteo ¿Dónde estaba el bosteo? Ah Adiós, 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 adiós Escúchame, Héctor No la puedes liar, eh O lo he hecho yo mal O lo han nerfeado, chicos A ver aquí A ver, a ver, a ver, a ver Let's go Vamos con Barbie Dream Dash Si la primera posición Es para la pelotilla Ahí está Para la, perdón Para la pelota, no Para la guitarra ¿Qué? Vamos rápido Y ojito porque la pelota Buf, creo que va más rápido Sí, eh Siguiente Vamos a por el muffin Ojito ¿Puedo hacer saltito guapo? A ver Saltito guapo por aquí Perfecto Otro saltito guapo por aquí Madre mía Y llego con pelota Bombita Madre mía, madre mía ¿Cuántos Mr. Beast? Ojito que va a ganar directamente Mr. Beast Madre mía Qué final más trágico Ok Vale, perfecto Uf, casi me quedo fuera Uy, 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 uy Cuántas pelotas Mira por ahí Mavro Mavro es una persona que tiene la patada Y efectivamente clasifica Ojo, han clasificado dos con la patada Y los demás, los seis restantes Somos con pelota Mapa de Mr. Beast Va a estar complicado que gane pelota Pero a lo mejor lo consigue Ok, siguiente reto Qué miedo me da Vamos para allá Cody guache 3Z en la tienda Que no lo he dicho en todos los vídeos Vamos, vamos Que seguimos Ojito Hernán Mejilio Que va en segunda posición Junto a mí Madre mía Qué saltito más bueno Ahí está Parece que se le va a llevar la pelota Vamos ahí Vamos ahí No sé qué acabo de hacer Pero creo que me sale worth it No, no ha salido rentable Para nada Ojito porque Hernán Mejilio Va en primera posición Cuidado porque tiró la pelota por aquí Vamos a saltar rápida Mea Ay, ay, ay He perdido No tengo ni idea Creo que sí he perdido Chavales No te puedo llegar a creer Ojo que no Ojo que no Que me la llevo Que me la llevo Que me la llevo Que me la llevo Sí Let's go Buah, chaval Me llevo la última Justito para ganar el versus De pelota Contrapatada La victoria es para la pelota Pero si quieres que hagamos algún versus Que otro más Dímelo por comentarios Porque efectivamente Te estaré leyendo Te dejo por aquí Algún vídeo que otro Que te pueda interesar Y ya que está Pues suscríbete Para que te toquen Las skins especiales Me ha faltado nada Ay, chao, chao, chao Chao